Todo Fácil Tiendas, estamos en plaza de la estación de Fuenlabrada, Parque Rivas, Parque Corredor, Gran Manzana de Alcomendas y en todofaciltiendas.com Arganda 100.0 FM Servicios informativos con Natalia Sánchez 2 menos 20, buenas tardes, el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha celebrado hoy una comisión de cuentas extraordinaria El motivo ha sido la solicitud del gobierno para el reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de la empresa Smart que ascienda a más de 676.000 euros Esta propuesta ha salido adelante con los votos a favor del Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido Popular Por su parte, Arganda se puede y Ciudadanos se han abstenido y ahora Arganda ha votado en contra Enseguida les contamos más detalles, antes repasamos otras noticias en titulares con Alicia Gómez Cebrián La Guardia Civil de Toledo ha detenido al presunto autor del robo de dos camiones en mejorada del campo Estos vehículos contenían 315 neumáticos nuevos y ropa por un valor de 600.000 euros La mercancía estaba oculta en dos naves de dos municipios de Toledo Izquierda Unida de Belilla de San Antonio denuncia que empresas privadas sigan realizando extracciones en pozos que son propiedad del Ayuntamiento Señalan que han pedido explicaciones al concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento para saber si son ellos los que han dado luz verde a las empresas privadas para utilizar estos pozos pero no han obtenido respuesta El Partido Popular de Campo Real pide al resto de grupos políticos la retirada de los carteles de la campaña electoral Esta petición fundamentalmente va dirigida a Podemos y a Izquierda Unida que según el Ayuntamiento pegaron esta propaganda en lugares no permitidos Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid Conectamos para ello con la DGT, conexión que patrocina Olipes En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico ¿Cuál es el estado de las carreteras? Alicia Gutiérrez, buenas tardes Buenas tardes, hasta ahora se circula muy bien por las carreteras cercanas a la localidad de Arganda En este momento el tráfico es fluido y es cómodo, no hay incidencias o inconvenientes que tengamos que destacar Hablamos de nivel de servicio blanco, insistimos, tráfico fluido y cómodo en el entorno de Arganda Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico Vamos con la información del tiempo Hoy martes bajan las temperaturas, se nos presenta una jornada nublada que se prolongará a lo largo del día Nos situamos entre los 12 grados de máxima y 2 grados de mínima De cara a los próximos días los termómetros seguirán en la misma tendencia En este momento nos encontramos a 7 grados en Arganda Martes 29 de diciembre nos centramos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey Y es que ha celebrado hoy una comisión de cuentas extraordinaria En ella han aprobado el borrador del acta de la sesión anterior Pero el motivo fundamental de esta convocatoria ha sido la solicitud del Gobierno Para el reconocimiento extrajudicial de los créditos a favor de la empresa pública Smart Que ascienda a más de 676.000 euros Un hecho que desde ahora Arganda ha sido criticado al señalar que no han tenido tiempo suficiente Para estudiar estos expedientes de tal importancia, según dicen Nos ofrece más detalles su portavoz Clotilde Cuellar Ha convocado por el Ayuntamiento, por el Gobierno, una comisión extraordinaria Hoy, apenas sin dejar margen para estudiar el expediente De cuentas y hay un punto de orden del día, el número 2 Que nos ha parecido trascendental para el conocimiento de la ciudadanía de Arganda Es un punto que habla sobre el reconocimiento extrajudicial de un crédito a favor del Smart Estamos hablando de una cantidad muy elevada de casi 700.000 euros de dinero público A favor de esta sociedad anónima municipal que se llama Smart Por unas contrataciones de personal que se realizaron entre los años 2013 y 2015 Y que de 17 personas para distintos centros del pueblo Para el propio edificio del Ayuntamiento Para el Centro Integrado de la Pobeda Para el Centro Médico de la Pobeda Para la Gerencia, UNED, Policía de la Pobeda Y el Centro Cultural Pilar Miró Esta propuesta ha salido adelante con los votos a favor del Partido Socialista, Izquierda Unida Y el Partido Popular Por su parte, Arganda sí puede y Ciudadanos se han abstenido Y ahora Arganda ha votado en contra Según su portavoz Clotilde Cuellar El motivo de su votación ha sido que la propia interventora del Ayuntamiento Ha manifestado en los informes que Smart funciona de forma irregular En cuanto a los pagos se refiere y que el consistorio está sujeto a un plan de ajuste que hay que cumplir Y no hemos tenido más remedio que votar en contra Bueno, sobre todo porque en el expediente se adjunta un informe muy contundente de la intervención La interventora de Arganda es la persona, es una habilitada estatal Que es la persona que tiene que vigilar que las cuentas del Ayuntamiento sean correctas Y también de los organismos autónomos que tiene, en este caso la sociedad anónima Smart Entonces la interventora ha sido contundente Advierte en su informe que el Smart funciona en este caso de manera irregular En la forma de originar el gasto porque no ha habido una encomienda de esos trabajos Ni un procedimiento alguno También dice que es irregular el fondo Porque dice que no es posible que desde las empresas mercantiles Se presten estos servicios al Ayuntamiento Que se advierte de la posible responsabilidad patrimonial de quienes han provocado el gasto Y de quienes lo sigan provocando en un futuro Y también recuerda que estamos sujetos a un plan de ajuste Y recuerda que para la contratación hay que seguir la normativa legal Cuellar señala que la interventora del consistorio ha afirmado que este método se utiliza en muchas ocasiones Y no debería de ser así Por lo que desde ahora Arganda piden una alternativa que evite utilizar este procedimiento Ahora Arganda además ha estado estudiando una instrucción de la Interventora General de la Administración del Estado Donde esta interventora reconoce que en demasiadas ocasiones desde las administraciones Se utiliza esta fórmula del reconocimiento extrajudicial Cuando no debería hacerse así Sino que se debería utilizar de manera excepcional Entonces en definitiva lo que nosotros entendemos es que primero Se ha convocado un pleno de manera extraordinaria sin casi tiempo para estudiar un tema tan serio Que además afecta a un volumen de dinero bastante considerable Que va a pasar de los vecinos al ESMAD Además la documentación cobra en el expediente consideramos que es pobre Teniendo en cuenta la cantidad de advertencias que hace el informe de intervención Pensamos que si la propia interventora dice que esto es irregular Habrá otra forma de arreglar lo que se haya hecho mal Otra fórmula legal y otra fórmula regular y no irregular Cuellar señala que esta actuación no se puede resolver en una única comisión Sino que debe llevarse a pleno próximamente Más noticias La Guardia Civil de Toledo ha detenido al presunto autor del robo de dos camiones en mejorada del campo Estos vehículos contenían 315 neumáticos nuevos y ropa por un valor de 600.000 euros La mercancía estaba oculta en dos naves de dos municipios de Toledo La detención se ha producido después de que el representante de una empresa de transportes Interpusiera una denuncia en la que informaba de la sustracción de dos cabezas tractoras Con sus remolques en el municipio madrileño Alfonso González, portavo de la Guardia Civil de Toledo, nos ofrece más detalles La Guardia Civil ha detenido a un hombre por dos delitos de sustracción de vehículos Concretamente camiones en la localidad de Mejorar del Campo Uno de estos vehículos estaba cargado con 315 neumáticos nuevos Y el otro con ropa de una conocida cadena de establecimientos Todo ello valorado en un millón de euros La mercancía que ha sido recuperada en su totalidad Estaba oculta en dos naves de las localidades de Yunclillos y Yunclef de la provincia de Toledo Los camiones fueron localizados unas horas después de la denuncia en las localidades de Torrejón, de la Calzada y Parla Pero sin sus correspondientes cargas Inicialmente la investigación de la Guardia Civil llevó a los agentes a una nave ubicada en Yunclillos Donde se descubrieron 311 neumáticos de alta gama a estrenar En otra nave de Yunclef se encontraba la ropa sustraída de una conocida marca de ropa y el resto de neumáticos Más noticias, Izquierda Unida de Belilla de San Antonio denuncia que empresas privadas Sigan realizando extracciones en pozos que son propiedad del Ayuntamiento En la actualidad hay dos pozos sellados y otros dos legalizados que son utilizados para regar jardines públicos Esta agua procede del río Jarama y ya en el pasado el consistorio recibió varias multas Porque en su momento eran ilegales Unas sanciones interpuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo Y que algunas ascendían incluso a más de 21.000 euros Nos ofrece más detalles el portavoz de Izquierda Unida en Belilla, Antonio Montes A ver, de esos pozos había cuatro De los cuatro, dos se cerraron y dos se legalizaron con la Confederación Hidrográfica del Tajo Esos dos pozos que han abierto se puso unas multas por la Confederación Hidrográfica del Tajo En la época del Partido Socialista Y después de poner las multas se legalizaron el tema de los pozos Entonces los pozos estaban funcionando Esos pozos se utilizan para regar los jardines Para baldear el pueblo O sea, para los recursos del Ayuntamiento O sea, para utilizarlo, pero no para empresas privadas Y ya está, no hay poco más No hay ninguna multa nueva Esos son multas antiguas Que se transfusieron ya hace ya muchos años Y al día de hoy no hay ninguna multa Lo que no se puede hacer Es que las empresas privadas cojan agua Sin permiso O con permiso Porque encima lo más grave de todo Es que las propias empresas quieren llave de los pozos O sea, no es que vaya un operario del Ayuntamiento a abrirlo Sino que se les da llave de los pozos Entonces nos parece indignante que los recursos municipales Se utilicen para beneficios de las empresas Sin ningún beneficio para el tema del pueblo Montes señala que desde su formación Han pedido explicaciones al concejal de Medio Ambiente En el Ayuntamiento Para saber si son ellos los que han dado luz verde A las empresas privadas Para utilizar estos pozos Pero no obtuvieron respuesta Quiero ver lo que estamos denunciando El otro día una pregunta que le hicimos al concejal de Obras y Servicios Del Ayuntamiento de San Antonio Era por qué empresas privadas Estaban utilizando los pozos públicos del Ayuntamiento Por qué los recursos municipales Estaban utilizando para beneficio de empresas privadas Total Le hicimos esa pregunta en el tema del pleno Y el concejal no nos contestó No nos contestó a nadie Ya en el 2007 cuando entramos a gobernar Una de las primeras medidas que tomé Fue que esas empresas utilizaban esos pozos Con mediación de la policía Y desde aquel momento no se estaban utilizando Cosa que ahora han vuelto a gobernar el Partido Socialista Y otra vez las empresas privadas Estaban utilizando esos pozos Utilizando los recursos municipales Esa es principalmente la denuncia Montes señala que la policía local se personó en el pozo Del que está extrayendo agua una empresa privada Y al parecer lo hacían con permiso del propio ayuntamiento Sinceramente no te puedo decir lo que van a hacer Porque la pregunta la hice en el pleno Pregunté directamente a la alcaldesa Y al concejal de infraestructura Y no me contestaron Luego el concejal le dijo Oye nomás contesto a la pregunta Y me dice bueno Luego ya el siguiente te lo contesto Y la pregunta era directamente Si tenían conocimiento de lo que estaba pasando Porque yo llamé a la policía municipal La policía municipal se personó en el lugar Y lo que hizo fue Coger Coger la documentación De la persona que estaba Cogiendo agua Y luego se personó Los departamentos de infraestructura Del ayuntamiento de Rodolilla Y el encargado le dijo Que tenían permiso Y entonces yo le pregunté al concejal De quién había dado el permiso Y el concejal no me contestó Lo que sí te puedo asegurar Es que desde que hicimos la denuncia Igual que pasó en el 2007 Ya no han vuelto a coger agua O sea que Muy legal, muy legal No puede ser Cuando tú dejas automáticamente Cuando haces la denuncia Dejas de coger agua Habrá que esperar a la siguiente sesión plenaria Para saber si el ayuntamiento Da alguna explicación al respecto Cambiamos de asunto El Partido Popular de Campo Real Pide al resto de grupos políticos La retirada de los carteles De la campaña electoral Esta petición fundamentalmente Va dirigida a Podemos Y a Izquierda Unida Que según el ayuntamiento Pegaron esta propaganda En lugares no permitidos La Junta Electoral Establece unos lugares Donde pegar estos carteles Durante los días de campaña Para tratar de preservar Fachadas y mobiliario urbano El Partido Popular Ha difundido unas fotografías Donde se ven que están colocados En contenedores Y otros lugares no autorizados Según el ayuntamiento Los partidos No han mostrado Ningún interés por retirarlos Ante el panorama político Que ha quedado tan dividido Tras el proceso electoral Y la posibilidad De volver a repetirse Las elecciones Habría que volver A pegar estos carteles Pero desde el grupo municipal Piden la retirada Dando ejemplo a los vecinos En algo tan importante Como la limpieza Y el respeto Al mobiliario urbano Más asuntos Rivas incrementa La recogida de residuos Tras los días festivos La empresa pública Encargada de estas labores En el municipio Riva Madrid No realiza su servicio Los días festivos Como el 1 de enero Y el día 6 Por lo que en los días posteriores Incrementará sus trabajos Con el objetivo De restablecer la limpieza En las calles Para ello Han señalado Que habrá más trabajadores Por las vías del municipio El motivo de estas actuaciones Es que durante las fiestas navideñas Se incrementa la cantidad De residuos orgánicos Y el resto de papel Vidrio Y envases de plástico Alrededor de los contenedores Al no entrar más En su interior Riva Madrid Recomienda deshacerse Especialmente De los sobrantes orgánicos Pero en el caso Del resto de materiales Esperarse al día siguiente Para poder depositarlos En sus respectivos cubos Con el fin De mantener la limpieza En la localidad Y evitar la acumulación De bolsas Con desperdicios En la vía pública Más noticias Riva será El primer municipio De España En el que se va a implantar Un nuevo sistema policial Que facilita la prevención De delitos Esta forma experimental Se establece El próximo mes de enero Y se trata De un software Que realizará Análisis geográficos Y espaciotemporales Por tipos de delitos En el municipio Conocido como Predcrime El software Permite a la policía local Conocer dónde Y cuándo Es probable Que se cometa Un delito Una falta O una infracción Joaquín Benito Sargento De la policía local Y responsable Del proyecto Nos cuenta más detalles Van de hacer Un nuevo desarrollo Que está todo hecho En una aplicación web En programas Java En lenguaje De programación Java Y Rivas Concretamente Lo que ha hecho Ha sido firmar Un convenio De colaboración Entre esta empresa Eurocop La universidad Jaume I Y el ayuntamiento Por el cual Todas las versiones nuevas Tanto sea Para usar en la calle A través de smartphone Tablet O cualquier tipo De aplicativo Van a ser gratis Al ayuntamiento Y nosotros Vamos a hacer The tester Para que esta nueva Versión nueva Que aparece en el mercado Que va a ser A nivel nacional Pues vamos a ser Los pioneros En tenerla Además de este software Va unido Como te había comentado Con un convenio Con la universidad Jaume I Que está desarrollando También con esta empresa Un software Para la predicción Del delito Que a través De variables Del catálogo De hechos Delictivos Que se produzcan Te va a hacer Una aproximación El sistema Permite estudiar variables Y estimar un porcentaje Para conocer Las probabilidades De donde Y cuando sucederán Las infracciones Las reglas matemáticas Lo que te hacen es Cuantas más variables Tengamos Que influyen En el municipio En el territorio Donde estamos trabajando Te permite saber Un número De porcentaje De la probabilidad De que se produzcan Hechos delictivos ¿Cómo se nutre el programa? Pues en el programa Recogen Todas las variables Que tú puedas Empezando por ejemplo La parte más importante Son Los hechos delictivos Que ya se han producido Empezamos a agrupar Esos hechos delictivos En las partes Del municipio Pero se tienen En cuenta Otras variables Como son Días de la semana No ocurren Las mismas cosas Los viernes Que los lunes Que sea un festivo No ocurre lo mismo Cuando estamos En zonas De gran concentración De gente Como son Centros comerciales Plazas Sitios muy céntricos Influye todo Cogemos variables Como son La temperatura Donde están Las farmacias Donde están Los colegios Cualquier tipo De información Puede ayudar A modular Todos estos hechos Esto va a facilitar La labor De los agentes El sargento Nos cuenta Cómo Tenemos en cuenta Lo que va a suponer Esto para la policía De Rivas Es un avance Muy importante En primer lugar El software Se va a migrar Todo Y vamos a tener La última versión Que trae muchas mejoras A la hora De introducir datos De poder conectarnos Con redes sociales Poder hacer estructuras De investigación Como relaciones jerárquicas Entre organizaciones criminales Y a todos los niveles Y lo que es la parte De predicción Nos ayuda mucho En el sentido Que te voy a comentar Cuando un policía O un jefe De servicio Establece El servicio diario Que tienen que hacer Los patrullas Que salen a la calle Nosotros nos basamos En estadísticas Nos basamos En donde se están Produciendo más robos Donde hay más Concentraciones de personas Y los patrullas Se dirigen a esa zona Si yo a través De este software Tengo una precisión Mucho más exacta De donde hay Mucha más probabilidad Que se van a producir Esos hechos delictivos Yo todo mi servicio Lo amoldaré A este nuevo software Que me está indicando A qué sitios Tengo que mandar A las patrullas El tester Comienza en enero Y habrá que esperar Unos meses Para conocer los resultados Repasamos otras noticias De la actualidad De la comarca De forma más breve El Ayuntamiento De Argana del Rey O manejea A los trabajadores Municipales Jubilados este año Los protagonistas Han recibido Un obsequio De reconocimiento Por todos los años Dedicados al servicio Público Después de tantos años Al servicio del consistorio Los homenajeados Han asistido A este emotivo acto Cuatro jubilados Que antes ejercían Como limpiadora Cerrajero Conductor Y electricista El concurso De escaparates navideños De Belilla Ya tiene ganador El jurado Ha valorado La calidad Originalidad Y capacidad De crear una atmósfera Navideña Y ha premiado A la floristería Flowering Ubicada en la calle Mayor número 16 Esta iniciativa Fue impulsada Para promocionar El comercio local Y fomentar El ambiente navideño La lencería El lazo verde Ha recibido Una mención especial Por parte de los expertos Arganda del Rey Propone actividades Para los más pequeños En estas fiestas navideñas Los niños y niñas De 2 a 12 años Pueden disfrutar De hinchables Talleres de danza Gastronomía O magia El centro cultural Pirar Miró El centro integrado De la póveda Y el barrio De Puente de Arganda Acogen múltiples actividades Hoy, mañana Y el 4 de enero Entre las 11 Y las 2 del mediodía Y las 5 y las 7 de la tarde El día 4 de enero Los más pequeños Podrán visitar El cartero real Pueden consultar El programa completo En la web del Ayuntamiento Velilla de San Antonio Celebra la segunda edición De la San Silvestre Velillera Será el día 31 A partir de las 5 de la tarde Una carrera no competitiva En la que se recorrerán 5 kilómetros Al finalizar la prueba Se sortearán regalos Entre los participantes Las inscripciones Se realizarán el mismo día De la prueba Desde una hora antes Hasta el comienzo En la Plaza de la Constitución El precio para poder participar Es de un euro Y pueden consultar Más información En la web municipal El Centro de Educación Infantil y Primaria Mario Benedetti de Rivas Estrena en las Comunidades De Aprendizaje en Madrid La iniciativa consiste En que los alumnos En grupos de 4 a 6 años Realicen actividades Mientras los adultos Les guían Es un juego Y no les supone Esfuerzo adicional Además, el proyecto Incorpora tertulias literarias Donde leen Lisbros Mientras anotan Las dudas que les surjan Los niños afirman Estar contentos Con este método De enseñanza Ya que es más divertido A pesar del ruido De los grupos Debatiendo Los niños se concentran En la actividad Que realizan En el colegio Se han mejorado Los resultados De los alumnos Ya que se basa En prácticas innovadoras Basadas en aprendizaje Dialógico Con el diálogo Se consigue resolver Los conflictos Por ejemplo Lo que pueda surgir En el recreo 1 y 59 minutos Como última puntuales Indicamos La farmacia De guardia abierta Hoy en Arganda Y es la que se encuentra En la avenida Del ejército Número 11 Y hasta aquí Nuestro informativo local Que da cobertura A toda la zona sureste De la Comunidad de Madrid Ahora les dejamos Con más noticias Noticias nacionales E internacionales Volveremos a tomar El relevo Mañana a eso De las 12 y media Con medios días En la onda Dirigido y presentado Por Jorge Plaza Les recordamos Nuestro teléfono Y es el 91 872 9916 Ahí pueden hacernos Llegar cualquier sugerencia Sobre todo el sureste Les recordamos Que nuestra página web Es www.radiosurestemadrid.com Que pasen una buena tarde Hasta mañana Son las 2 de la tarde La 1 en Canarias La principal conclusión Que se puede sacar De los últimos escarceos políticos A los que hemos asistido Es que todavía